Saludos, mi nombre es Liz Pagan Santana y en el día de hoy les voy a explicar cómo ustedes pueden agregar una excepción de usuario de un examen en su plataforma Mudo. Esto puede suceder cuando el examen ya ha pasado y el estudiante no lo pudo tomar y es necesario registrarlo y darle acceso al mismo. De igual manera también puede ser por razones de acomodo razonable. Ustedes van a seleccionar la actividad del examen, en este caso voy a mostrar examen capítulo 1 como ejemplo, lo seleccionan, van a ir aquí a mano derecha, abren la opción de editar excepciones de usuario. Van a seleccionar ese enlace, van a agregar el usuario a quien ustedes le van a dar el privilegio de acceder al examen. Esto es una prueba, así que luego entonces yo lo borro. Si quieren insertar acceso por contraseña lo pueden hacer y abren el cuestionario en la fecha y hora que ustedes desean. Por ejemplo, si lo quieren abrir más tarde lo pueden hacer. Como ven aquí seleccionan exactamente la hora de inicio y la hora de culminación. Es bien importante monitorear esta área para que estén seguros de la disponibilidad del examen y cuánto tiempo van a tener ellos para responder el mismo. Así que cambian toda esta información, permiten si es un solo intento o varios, ustedes lo seleccionan aquí, regularmente es uno y marcan guardar. Y eso sería todo. Ya automáticamente se abre la información en pantalla y si quieren añadir algún otro estudiante pues lo marcan aquí agregar excepción de usuario. Muchas gracias.